¿Y era lo que tú esperabas, José Miguel? No tengo palabras A ver, cuéntame un poco a qué te refieres ¿Qué es lo que tenías en mente cuando decidiste tener este auto? Cuando decidiste pedirlo Hace poco menos de cuatro meses Le pido a buscar su importe en Turret Camaro Y bueno, yo lo quería en negro No había negro con mi presupuesto Conseguimos una excelente oferta con uno rojo No quería rojo justamente porque rojo es el color de todos los autos deportivos que tenía Y quería romper ese tema del rojo Pero siempre caía en rojo por suerte Porque era una buena oferta, porque era una ganga Simplemente no podía dejar de comprarlo Porque sería un tonto Lo mismo pasó con este Si no lo compraba era un tonto Porque era la mejor oferta dentro de todas las opciones que tenía Pero era rojo Y ahora que lo veo enfrente mío ¿Qué es lo que sientes? Simplemente no me arrepiento ni por un segundo De que sea rojo Es bellísimo ¿Cumplió tus expectativas? 500% ¿Valió la pena? Al 800% Qué bueno Y lo mejor de todo Es que creo que es un auto que refleja mi personalidad al 100% Está genial Bienvenidos a un nuevo episodio del Dios de los Autos Damas y caballeros Yo soy José Miguel Calderón Como siempre acompañándolos Y este es mi totalmente nuevo Pero de segunda Chevrolet Camaro El que yo compré Como ustedes lo saben Tenía un ligero impacto en el paragolpes delantero Usa Cars Import Se encargó de entregármelo en perfectas condiciones E incluso se encargaron de pintar absolutamente todo Para que el carro quede especialmente genial Mi Camaro es una versión de mediano equipamiento No es una full que tiene los asientos de cuero Y los aros de 20 pulgadas No es de mediano equipamiento Tengo los asientos eléctricos Tengo el Chevrolet MyLink con la pantalla táctil y todo eso Tengo los ojos de ángel Tengo los nebrineros Pero por ejemplo Mis ruedas son de 18 pulgadas No de 20 pulgadas Ahora Muchos de ustedes dicen Deberías cambiarlo al toque Es lo primero que deberías cambiar el tema de las ruedas a 20 pulgadas Lo he pensado Tengo la marca que quiere participar del auto Pero no estoy seguro Si quiero cambiarlo ¿Qué hay perros? Bienvenidos a la Costa Verde en Lima, Perú ¿Por qué? Porque este es el lugar más bonito en Lima Donde puedo dar la primera prueba A mi totalmente casi nuevo Chevrolet Camaro V6 Ahí tenemos un cartel que dice claramente 80 kilómetros por hora velocidad máxima No puedo pasar de 80 kilómetros por hora Y como no puedo pasar de 80 kilómetros por hora Obviamente digo que soy un respetuoso de la ley total y absoluto Lo voy a acatar Con unos dos trucos de visión Suena lindo Suena lindo El viaje anterior era un tipo con buen gusto Y nos regaló un escape libre Es una Peril Es una PD con cuatro ruedas Oye, todo el mundo voltea a ver el carro Es impresionante, ¿verdad? En los semáforos La gente que pasa Es como que Como si tuviese un Ferrari Creo que los deportivos siempre tienen eso No importa si es un deportivo De baja gama O si es un deportivo Si es súper súper hiper caro Igual llama la atención Si, ¿no? Es increíble Es que el carro es al aracosazo Sabíamos un montón La atención Es re contra al aracoso Si tú también quieres tener un Chevrolet Camaro Como el mío Bueno, solamente tienes que escribirle a BosaCarsimport O comunicarte a cualquiera de los números Que yo voy a dejar arriba o abajo de Ticket Out Dependiendo si nos sigues de Facebook o YouTube Muchas gracias a todos por seguirnos Y no se olviden que existe una página Que lamentablemente Es un supuesto importador Que utiliza mi nombre y el de BosaCarsimport falsamente La única página de fanpage de BosaCarsimport que existe Es la que tenemos etiquetada en nuestras redes sociales No hay otra Like y comparte si nos sigues por Facebook Y dale suscribir si nos sigues por YouTube Muchas gracias por seguirnos Desde $16,500 dólares Un Camaro solo con BosaCarsimport Nos vemos la próxima ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.